Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. ¿A qué suena el Perú? Hoy presentamos la experiencia de aprendizaje ¿A qué suena el Perú? ¡La, la, 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 la! ¡Ahhh! ¡Aguillanchu! ¡Aguillanchu, amigas y amigos! ¿Escucharon ese sonido? ¡Seguro que sí! ¡Ja, ja, ja! Es el canto de mis amigos los pajaritos. Vienen del parque que está al frente de mi casa y siempre me saludan así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! A mí me gusta acompañarlos ladrando suavemente. ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú? ¿Qué sonidos escuchas en tu casa? ¿O cuando vas al parque, a la calle, o a la chacra, o al bosque? ¿Qué sonidos hay? ¿Cuando hay una celebración? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Te has dado cuenta de que estamos rodeados de sonidos? Por ejemplo, el canto de los pajaritos, de la queda, del arpa, de la lluvia, el viento, el trueno, ¡ay! Los vehículos que vienen bajo, las voces de las personas, tus pasos al caminar, o simplemente cuando tocas tu pecho así. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Te cuento que en estos días podrás descubrir los diversos sonidos que te rodean y aquellos que son propios de nuestro país, el Perú. Como los maravillosos sonidos de una quena, la tapolla, o el cajón. ¿Los has escuchado? ¡Ay! ¡Qué lindo suena! ¿Te imaginas? ¿Qué podrías hacer con todos estos sonidos que descubres? Seguro que tienes muchas ideas. Así que te invitamos a ser una o un coleccionista de sonidos y guardarlos en una cajita de sonidos para jugar, crear y compartir con tu familia. ¡Ja, ja! ¿Estamos listas y listos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Entonces comencemos a coleccionar sonidos! ¡Ja, ja, ja! Queridas familias, una forma de conocer más de nuestro país es a través de sus sonidos. Los sonidos naturales, cotidianos y musicales que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas, nos ayudan a conectarnos con lo que nos rodea y con las diferentes culturas. Por ello les traemos esta nueva experiencia de aprendizaje para que su niña o niño tenga la oportunidad de descubrir los sonidos que les rodea y aquellos que son propios de nuestro país. Se promoverá la exploración sonora y musical que le permita percibir y crear nuevas formas de expresión, establecer relaciones espaciales al jugar con los sonidos y la música, comunicar sus ideas y opiniones sobre las historias que escuchan. Además aprenderán a respetar y valorar nuestra diversidad cultural. Les invitamos a revisar la experiencia de aprendizaje a que suena el Perú, porque en ella encontrarán una guía para acompañar a su niña o niño en la aventura de aprender. ¡Nos vemos! Música 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 Gracias por ver el video.